Y vuelve, el león montañero, rubiendo más fuerte Música Quiero irme contigo y nunca regresarás Mirar tus olindos, los que me hacen soñar Por tu belleza brindo, eres muy especial Por tu cuerpo suspiro, lo quiero acariciar Y decirte al oído, te te quiero besar Nuestro amor es divino, inmensé como el mar Tan bella, mi bebé Música Que tienes de mujer Y esos pechitos que lindos Y esos labios de miel Y sentir tus latidos Al hacer el amor Y disfrutar contigo, de ser solo mejor Y quedarnos dormidos, hasta que salga el sol Música 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 Porque eres tú, una chica linda y cariñosa Te comparé con las estrellas Tú eres más hermosas Cuando te ven, en la calle todos te enamoran Ven mi bebé, contigo que besara por ahora Música Siempre guardé esa foto que una vez me diste Se la mostré, se la mostré A mis amigos que no conociste Es mi deber, quedarte y tenerte para siempre Linda bebé, pensando en ti vivo diariamente Música Tu cuerpecito me vuelve loco Y es el que me tiene ilusionado Tus tiernos labios, tus lindos ojos Hacen que viva más encantado Música Los pechitos que sabrosura Los quiero saborear con mis labios El movimiento de tu cintura Hacen que viva más encantado Música Música Tu cuerpecito me vuelve loco Y es el que me tiene enamorado Tus tiernos labios, tus lindos ojos Hacen que viva más encantado Música 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 Música